Hola, buen día. Nos encontramos en Expomet 2017. Somos Medimarcas Innovación. Mi nombre es Alejandro Martínez y les voy a presentar la línea Orto, conformada por ortopedia rígida y ortopedia blanda. Contamos con silla de ruedas motorizadas, lo que son scooters y contamos con la silla de ruedas más ligera del mundo. Fabricada en fibra de carbono soporta hasta 120 kilogramos con un peso de 6 kilos. Su diseño proporciona mejor calidad de conducción, mayor comodidad y estética y es resistente al impacto. En ortopedia blanda contamos con la línea de prevención deportiva que es Incrediwork, que cuenta con la más alta tecnología, ya que debido a sus tejidos hechos con fibras impregnadas de carbono y germanio, ayudan a prevenir lo que es la fatiga e hinchazón, además de que nos ayudan con la circulación de la sangre y, bueno, lo mejor de todo también que pueden utilizarse durante todo el día. Muchas gracias y, bueno, los esperamos en Exfume.